La vacuna con la cepa de Beijing, que es la vacuna 2, tiene solo el 11.5 de eficacia. Eso significa que prácticamente es como inyectarse agua destilada. Que la vacuna china no sirve. ¿What? ¿Puede Beto Ortiz hacer este tipo de afirmaciones? Hoy por SeaCat, tres datos contra la desinformación. 1. Un informe preliminar no es un informe definitivo. Los ensayos clínicos en Perú aún están en estudios, como lo informó el Instituto Nacional de Salud. Sin un informe final no se pueden llegar a ese tipo de conclusiones o utilizar titulares como resultados del estudio clínico chino. Por SeaCat, la médica Coralit García, investigadora principal en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, indicó que el resultado final se daría a conocer en aproximadamente 8 semanas. También aseguró que lo difundido en el programa es parte de un reporte preliminar basado en 7.500 voluntarios, más no en la totalidad del grupo, que llegan a ser alrededor de 12.000 voluntarios. La médica comentó que estos resultados preliminares no debieron haberse hecho públicos. ¿Por qué? Porque justamente están aún en proceso de investigación. Además, el colegio médico ha rechazado que se difunda información parcial o incompleta acerca de esto, ya que afectaría en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Número 2. Según el medio Salud con Lupa, las tablas presentadas en Willa no son informativas e incluso se confunden términos. Beto Ortiz hace referencia a resultados de PCR positivo. ¿Pero esto qué significa? Salud con Lupa nos lo aclara. El desenlace principal del estudio sobre la vacuna es tener infección por COVID-19. Y esto es una definición muy compleja y no es solo tener PCR positivo, como se presenta en los resultados de Willa. Así que no se estaría presentando la eficacia real del estudio. Por si acá, los ensayos fase 3 para otras vacunas no usan el PCR positivo como desenlace, sino la infección por COVID-19. Esto debería de tenerse en cuenta al momento de comparar los resultados de otras vacunas. La médica Coralit García también coincide con este punto. Esa información que se ha hecho pública, que dice que la vacuna tiene 33%, 34%, está basada en los resultados de PCR positivo. Ahí no dice si es un caso leve, moderado, severo, asintomático o sintomático. Entonces, ese es el primer punto que yo quiero llamar la atención. La investigadora también indicó que hay otros resultados del informe preliminar que no se difundieron. Como que un 91% de las personas que se vacunaban tenían menos probabilidad de hospitalizarse que las que recibieron un placebo. Y esto, ¿por qué no lo dijo Beto? Número 3. Finalmente, el Ministerio de Salud aseguró que se hizo la compra y el uso de las vacunas Sinopharm basadas en información científica. Según los ensayos clínicos de la fase 3 realizados en los Emiratos Árabes, la efectividad de la vacuna Sinopharm es del 79.34%. Por si acá, las personas que difundan noticias falsas podrían recibir hasta 6 años de prisión. Y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha anunciado que el gobierno evalúa medidas legales contra los que desinforman con datos manipulados o parciales. Y pone en riesgo la vacunación en nuestro país. Este escenario está lleno de incertidumbre y sospechas. Por eso, es recomendable que la Universidad Peruana Cayetano Heredia sea transparente con los resultados, se pronuncie pronto y no esperar 8 semanas. Suscríbete y coméntanos cómo combates la desinformación en tu familia. Recuerda que estaremos destacando los mejores comentarios. Y revisa nuestra cajita de descripción donde se encuentran todas las fuentes. O si no, en el primer comentario. ¡Chao!